Cambiamos el plano de la información. A propósito del Día Mundial de Lucha contra el VIH-Sida, en Tingo María, la red de salud de Leóncio Prado muestra su preocupación por el incremento de contagio de esta enfermedad entre los jóvenes. Los detalles a continuación. La obstetra Miriam Espinosa del Hospital de Tingo María expresa su preocupación por el incremento que ha notado de la presencia del virus de inmunodeficiencia adquirida VIH-Sida en personas de edades bastante cortas, señalando que este número obedece al inicio muy temprano de las relaciones sexuales. Señala que este año se han confirmado 10 casos de VIH en 4 adolescentes y 6 jóvenes, lo que se ha diagnosticado en su etapa de Sida, lo que indica que sus relaciones sexuales las han iniciado a los 12 o 13 años de edad. Si nos podemos analizar en comparación de años anteriores, pues los casos en adolescentes eran mínimos, la gran mayoría se reportaba en casos mayores de 20 años, pero en la actualidad sí, este año hemos tenido un reporte de un jovencito de 15 años y el año anterior tenía uno de 15 años, incluso que falleció casi a fines de año, ¿no? Entonces, los 4 adolescentes que tenemos son en el promedio de 15 a 19 años. Pese a ello indica que la tendencia general felizmente tiende a bajar respecto de las cifras de toda la población, aunque en muy poca proporción. Precisa que ello está siendo logrado gracias a las constantes actividades de sensibilización y prevención que desarrollan los órganos de salud. Como parte de la celebración del Día Mundial de Lucha contra el Sida, se desarrolló en esta ciudad un vistoso pasacalle y actuación teatral. La actividad fue organizada por la Red de Salud de Leóncio Prado.